Yo la vi y quiero conversarla con ustedes, porque en redes sociales se desató una, digamos es polémica, ¿no? Porque la gente, usted sabe que tiene el derecho a la opinión. Hace pocas semanas, Carlos Villagrán, Kiko, anunció una gira con su personaje Kiko, ¿no? Bueno, Carlos Villagrán tiene 80 años, 80 años, ¿no? Tiene una grave enfermedad, está luchando con ello y sale nuevamente con su personaje a tratar de hacer, a tratar de ganar algo de plata. Una de las cosas que trascendió fue los memes que se han hecho a raíz de esto, ¿no? Y decía, uno de esos decía, si nunca se ha hecho un video que te recuerde que debes ahorrar para tu jubilación, ahora ya existe el video. Y sale, y lo voy a poner sin este, música, por derechos de autor, y sale este video. Marcela, perdón, se filtró el de la parodia. Y sale este video, este video de Kiko bailando, ¿no? Y decía, si nunca haya existido un video que te justifique el tema de ahorrar para tu jubilación, te presentamos el video, decía el meme, ¿no? Y la gente se desató en redes sociales, y a veces me importa el tema, me importa, para debatirlo. Póngalo, por favor, para debatirlo. Mi opinión muy personal, ¿no? Y usted sabe que aquí yo doy mi opinión, usted puede hacerse su propia opinión, y así vamos construyendo algo de criterio. Si usted me pregunta a mí, mis queridos amigos, sinceramente así de corazón, creo que hay una edad, y creo que hay un momento para cada cosa. Yo pienso, personalmente, que llegar a un punto en donde ya no podré hacer o no me veré haciendo lo que he venido haciendo durante ocho años. No va a pasar mañana. Todavía siento que estoy en la onda, ¿no? Llegará un momento en que no. Y creo fielmente que uno debe, hasta cierto punto, dejar ese recuerdo y ese legado para que la gente diga, wow, qué bonito, cómo bonito fue. Y no existan más bien los sentimientos de, más allá de lo bonito que es ver a una leyenda viva, es, chútica, ya no da risa, sino ya da ternurita o penita, ¿verdad? Porque ya no se puede. El propio Chespirito, Roberto Gómez Bolaños, y esta fue una de las cosas que pelearon ellos, decidió acabar el Chapulín y el Chavo porque Roberto Gómez llegó a tener una edad en donde ya no era agradable y ya no se sentía natural. Yo recuerdo unos capítulos del Chavo. Yo sí me acuerdo cuando los últimos capítulos del Chavo, ya Roberto ya estaba demasiado, demasiado avanzado y ya no podía caminar. Estaba bien gordito y ya no se lo veía bien, ya no se lo veía bien. Roberto Gómez ya no hacía el Chapulín, el Chapulín. Tenías que brincar y todo ese. Entonces Roberto dijo, Roberto era muy mayor a todos ellos. Acuérdense que el Chavo o Roberto Gómez Bolaños empieza su carrera en el boom a los 42 años. Así que si usted se siente frustrado porque todavía no llega a su meta, no se sienta frustrado. A los 42 años recién salió la fama. Trabaje, trabaje. Hay muchachos de 20 años que dicen, estoy deprimido. ¿Pero por qué? Es que no me hallo, es que obvio que no te vas a hallar. Tienes 20, aguanta, trabaja todos los días, enfócate, visualízate. Pero el propio Roberto dijo, ya no más y cerró y por eso hubo mucho resentimiento. Porque por ejemplo, Carlos Villagrán era muy joven y la chilindrina era muy joven en esa época. Entonces cuando Roberto dijo, ya no va más, hasta aquí llegamos con el Chapulín y con el Chavo, la chilindrina y Kiko dijeron, chútica, ¿y qué pasó? Si yo todavía puedo y eso era verdad. Eso era verdad. Cada quien tuvo sus carreras luego, una pugna legal y toda la cosa. Lo cierto es esto, mis queridos amigos. Si usted me pregunta a mí, creo que hay cada momento y hay cada tiempo para cada cosa. Y creo que uno debe darse cuenta en qué punto ya uno no es divertido, sino ridículo. Lo digo personalmente. Entonces dices, ya esta vaina ya no es agradable ni chistosa, ya esto es ridículo. Hay muchos actores que se niegan a eso. Ahora, por un lado, por un lado, pero por otro lado, siendo congruente con mi pensamiento de respeto individual. Si el señor Carlos Villagrán, a sus 80 años, puede moverse así, puede seguir hablando como Kiko, puede, quiere y le gusta seguir vistiéndose como Kiko, y en sus funciones sigue llenando teatros, hermano lindo, ¿quiénes somos nosotros para decirle que no lo hagan? Si me entienden, si me cachan, si puedes, quieres, te gusta, hablas, te mueves, y hay gente que paga un boleto por irte a ver, ¿quiénes somos para decirle que no lo hagan? Eso es problema del man, hermano. Te digo mi percepción cuando yo había hecho, ahora les voy a decir la verdad, o sea, siempre, siempre, cuando yo era chiquito, siempre me resultó chocante Kiko, porque yo siempre, yo me identificaba mucho más con el chao, porque, bueno, tal vez por las situaciones sociales, tú te identificas, ¿no? Para mí Kiko siempre fue el, el pelado, el pelado afrentoso que te sacaba el juguete más grande y estaba con él, y yo más era, yo más era tinchado, ¿no? A pesar de que el Kiko era afrentoso, en la vecindad, pero vivía ahí mismo, ¿no? Por la mamá, la florinda, por eso el término de los florindos, ¿no? La florinda se creía más que el que don Ramón, y vivía al lado de don Ramón. El Kiko se creía más que la chilindrina y que el chavo, y vivía a mi mamá y vivía con el chavo, con la chilindrina. Ustedes sí me daban coraje, a mí sí me daban coraje, porque el Kiko le buscaba bronca al chavo, ¿verdad? El Kiko siempre era, bueno, es cosa de niños. En conclusión, mis queridos amigos, siempre vamos a tener una opinión de todo, y está bien. Y al final del camino, es derecho de cada persona seguir haciéndolo. Si tiene el resultado, y le da, y puede, adelante papá, adelante.